¿Qué es el Frente Mazagua? La capacidad de organización, de visualización de la problemática, de convocatoria, pues no estaríamos los actores que estamos aquí hoy. Hoy hicimos eco con este llamado que hacen nuestros amigos paisanos de esta región del Frente Mazagua, porque ya les reconocemos una calidad en cuanto a la gestión y a la organización. Esa es la clave del éxito. Yo creo que los de esta región tenemos que seguir organizándonos puntualmente para seguir avanzando en los temas que nos preocupan, que son prioritarios para este lugar, que son muy parecidos a los del resto del país. Pero aquí tenemos que jalar fuerte para jalar más recursos. Es una de las regiones con mayor rezago en infraestructura. Es una de las zonas más marginadas. El sur del Estado de México podría estar igual que nosotros, pero somos más habitantes aquí, por eso estamos con mayor grado de marginación. Y entonces todos, ya viste que hoy en día estaba aquí el diputado, hoy del verde ecologista Fernando García, con el que competí y ahora estamos aquí haciendo equipo, como debe ser. Bueno, diputado, dos temas importantes. Una, la restitución de las tierras que se expropiaron. Ese tema, como que se lava las manos, que con agua se lava las manos y le avienta la cuenca del problema. Y al final de cuentas ha sido mucho tiempo en el que no se ha resuelto nada. Y les sacan una firma. Los engatusan, les toman el pelo y hoy nadie quiere ser responsable. No conocía ese acuerdo, no lo conocía, lamentablemente no había llegado a mis manos. Hay una situación similar, pero mucho más antigua, sucede en Villa Victoria, en lo que es el margen de la presa de Villa Victoria, en donde cuando se expropiaron esas tierras para inundarse y hacerse la presa, se inundaron una X cantidad de hectáreas que realmente jamás se utilizaron. La presa siempre fue menor, se hizo un cálculo extraordinario. Y entonces esas tierras están ociosas. No se puede desarrollar ni siquiera el turismo, ni la agricultura. O si se desarrolla, se desarrolla en una situación de indefinición jurídica porque están expropiadas. Los de Villa de Allende, en un caso similar, para hablar de un caso que conozco, están igual solicitando que se les reincorporen esas tierras. Caso similar aquí, no se dio la expropiación, está ahí la etiqueta de expropiado, no se consolida, según lo que acabamos de escuchar. Y ahora, bueno, los compañeros están reclamando que se les reintegren esas tierras, porque no se puede sembrar, no se puede hacer nada igual. Están en indefinición. Yo acabo de tomar nota puntual, voy a acompañar a los compañeros ejidatarios a buscar ahora esa claridad en este asunto jurídico. Yo creo que ahora, en esta ventana de oportunidad que yo mencionaba, en donde el gobierno federal lo encabeza uno de nuestros paisanos, vamos a poder encontrar velocidad y respuesta a esta demanda y claridad, hasta donde ellos hablan de 39 hectáreas que se expropiaron y que no se cumplió el procedimiento de expropiación con el pago correspondiente, por eso ahora se reclama restitución de las tierras. Vamos a buscar que esto esté sobre la mesa, que no se caiga, que no se mande al olvido, que no haya un convenio del medio en donde, como tú se decía ahí, de buena voluntad se aceptó firmar la paz, por así decirlo, y ahora está en el olvido de los escritorios de los funcionarios del gobierno de la dependencia federal correspondiente. Vamos a sumarnos a la lucha por la legalidad de estas hectáreas que pertenecen a este ejido.